Uno se pregunta, ¿en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos de 3, 4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente por la inflación empieza a dejar de querer? No hay ninguna articulación teórica que te diga, eso va a funcionar. Sin un acuerdo con el FMI, va a haber menos dólares, no más dólares. Y cuando en la Argentina hay menos dólares, hay ajuste. El no acuerdo era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste. Y eso fue lo que logramos. ¿El monetarismo qué quiere decir? ¿Quiere decir que la gente demanda más o menos la moneda propia? Menos. Cuando un país lleva mucho tiempo con inflación de dos dígitos, bueno, eso tiende a generar una desconfianza en la moneda. No es consistente pensar que el Estado puede vivir de o pedir prestado o emitir de una moneda que la gente quiere menos. Entonces, si decimos que hay bimonetarismo... Tienes que ser cuidadoso fiscalmente. ...con la emisión. Y si no abunda el crédito, hay que tener cuidado en lo fiscal y elegir en dónde se utilizan los recursos. ...